...del compromiso de Lima, gobernabilidad democrática frente a la corrupción. Esta actividad del día de hoy, cinco de las instituciones de sociedad civil que tuvieron el compromiso de poder darle seguimiento a este informe. Ellas son la Fundación Solidaridad, el Centro Juan XXIII, que coordina la Mesa de Transparencia y Justicia del Foro Ciudadano, también el Centro de Planificación y Acción Económica CEPAE, Ciudad Alternativa y Participación Ciudadana como Capítulo Dominicano de Transparencia Internacional. Saludamos la presencia de cada una de las instituciones que hoy aquí nos acompañan, como el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Organización de los Estados Americanos, OEA, que también hoy nos acompaña, la Dirección General de Compra y Contrataciones Públicas, las demás instituciones que hoy aquí están presentes y las diversas organizaciones de sociedad civil que hoy nos acompañan en esta presentación de este informe país. Para darle formar inicio a nuestro informe, que hoy participación conjuntamente con la Fundación Solidaridad, el Centro Juan XXIII, CEPAE y Ciudad Alternativa lo ponen a disposición de la sociedad dominicana para su análisis, seguimiento e incidencia de los resultados del mismo. Le voy a dejar ahora en compañía, para unas palabras de bienvenida, a cargo de Lady Blanco García, la Coordinadora General de Participación Ciudadana. Permítanme darles la más cordial bienvenida a la presentación del informe país sobre el seguimiento al cumplimiento de Lima. Gracias a todos ustedes por estar presentes el día de hoy. Frente a la corrupción, este avance del país ha sido posible por el esfuerzo coordinado del equipo técnico, que le agradezco su esfuerzo, y la contribución de las comisiones de trabajo de participación ciudadana. En este esfuerzo también se integraron las valiosas organizaciones de sociedad civil comprometidas también con la transparencia como Fundación Solidaridad, Centro Juan XXIII, Centro de Planificación y Acción Económica CEPAE, Ciudad Alternativa, con la finalidad de monitorear el cumplimiento del país en los puntos suscritos. A ustedes también le agradecemos siempre su disposición. Participación Ciudadana, capítulo dominicano de Transparencia Internacional, continúa reafirmando su compromiso de lucha contra la corrupción, la impunidad, contribuyendo a la transparencia y al fortalecimiento institucional. Por tanto, nos sumamos a los esfuerzos de evidenciar, canalizar y analizar desde la sociedad civil las medidas adoptadas por el gobierno para avanzar hacia la consecución de los objetivos propuestos en el Acuerdo de Lima. La corrupción sigue siendo un tema central de la agenda pública. Y si reflexionamos un poco, en la corrupción está la raíz de los grandes males sociales que hoy enfrentamos. Pues la corrupción reduce la rentabilidad social, debilita nuestras instituciones, promueve el individualismo, nos hace ineficientes, menoscaba el crecimiento, promueve la desigualdad y la pobreza, pero también la cera, la confianza ciudadana en sus instituciones. El problema de políticas públicas deficientes como la salud, la inseguridad ciudadana, la delincuencia, la falta de educación, el deterioro institucional, tienen siempre un componente de la corrupción. Y precisamente esto hace que tengamos que volcar todos nuestros esfuerzos y priorizar la lucha a favor de la transparencia y la integridad, para evitar y prevenir los estragos funestos de la corrupción. Porque la corrupción no solo nos quita recursos económicos y garantías, la corrupción también nos quita vidas. En este informe de hoy que presentamos con un enfoque multisectorial, requiere una acción colectiva de los gobiernos, del sector privado y la sociedad civil para acatar las raíces de la corrupción y la captura del Estado, a través de iniciativas y acciones concretas que cierren la brecha, que dan cabida a la corrupción. Hoy tenemos una ciudadanía despierta que demanda mayores niveles de transparencia y de integridad, que entiende en su justa dimensión el costo de la corrupción. Una sociedad que no comulga con la impunidad. Una sociedad con ansia de justicia, que esté ejerciendo control social y se siente acreedor de su voto. Y esta es una realidad que nadie la va a cambiar. Esperamos que este informe le sirva al Estado como un documento de insumo de crítica constructiva para que pueda encaminar los esfuerzos de cumplir con el Acuerdo de Lima que se traduce en la consecución de un país más transparente, justo y libre de corrupción e impunidad. Muchas gracias. Muy bien, enfocaba Leidy el flagelo de la corrupción. Y es en el año 2000, en abril del 2018, que se celebra en Lima, Perú, la octava cumbre de las Américas, con una participación activa del Foro Ciudadano de las Américas. Y en esa participación activa surge y se asume el compromiso que hoy estamos aquí de los países participantes y del compromiso también que asumió nuestra República Dominicana. En ese compromiso, que como muy bien expresaba Leidy, es que podamos ciudadanía, instituciones, trabajar porque este flagelo social que es la corrupción, poder aunar los esfuerzos de erradicarlo de la sociedad dominicana y también de toda la región. En ese sentido, vamos a escuchar la declaración del coordinador general de la red latinoamericana y del Caribe para la democracia. Y él decía en uno de sus… que la red latinoamericana y del Caribe para la democracia es una red que agrupa cientos de organizaciones de la sociedad civil en la región, que desde década está trabajando para que la región, para la promoción realmente de los derechos y por la promoción también de tener una región mucho más democrática, participativa y que se reconozca la inclusión de los hombres y mujeres en la sociedad. Le dejo entonces, a manera virtual, esta declaración del coordinador general de Latinoamérica y el Caribe para la democracia, Enrique de Ovarrio, quien nos acompaña de manera virtual. Gracias. 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 En breve momento, ustedes saben que la tecnología a veces tiene sus complicaciones, pero en breve momento tenemos las declaraciones de la red latinoamericana. los informes nacionales que desde el Observatorio Ciudadanos de Corrupción se han empezado a producir este año, tomando como punto de partida el compromiso de Lima firmado por los gobiernos en la Cumbre de las Américas de 2018, evidencian que pese a que muchos países tienen desarrollos normativos favorables a la lucha contra la corrupción, el panorama es muy preocupante, ya sea porque no existen instrumentos para materializarlos o porque faltan garantías para el control ciudadano e institucional. Y las alarmas no solo las encienden dichos informes nacionales, sino también otra herramienta de análisis, el índice de percepción de la corrupción de transparencia internacional. El último índice publicado en enero de este año ubica a nuestra región en las peores calificaciones posibles. Los únicos países que tienen mediciones satisfactorias son Canadá, Uruguay y Estados Unidos, los cuales en una escala sobre 100 puntos superan los 60. El resto de países de nuestra región tienen puntajes inferiores que ponen a nuestro continente en serios aprietos cuando de la lucha contra la corrupción se trata. El puntaje regional promedio es de 43. Los peores países calificados son Nicaragua, Haití y Venezuela. Cuando vemos sus actuales situaciones políticas y económicas, no damos cuenta por qué. Y no solo es cuestión de percepción, sino también de realidades tangibles. Son países con democracias en cuidados intensivos, con gobiernos corruptos y autoritarios. Sin embargo, para que la corrupción esté enquistada en el Estado y la sociedad no necesariamente requiere de democracias en ruinas, como pasa en esos países. Hay también ejemplos preocupantes como Colombia, Ecuador, Brasil, Perú, Honduras, El Salvador, Bolivia, México. Solo por poner unos pocos ejemplos, donde las prácticas corruptas están profundamente normalizadas están profundamente normalizadas. Para corroborar lo anterior, quiero invitarles a consultar minuciosamente los informes nacionales que desde hoy se ponen a disposición de todos y todas. En estos documentos, juiciosamente trabajados por el Observatorio Ciudadano de Corrupción, encontrarán insumos que la sociedad civil debe tener en cuenta para desplegar sus distintas acciones. El Observatorio, por su parte, es una estupenda iniciativa que empezó a funcionar desde el año pasado, integrado por los capítulos latinoamericanos de transparencia internacional. Luego de superar un proceso de convocatoria y selección a cargo de un comité técnico y multisectorial. Asimismo, ha hecho un trabajo articulado con los puntos focales y los escenarios nacionales del Foro Ciudadano de las Américas. Ambas iniciativas, foro y observatorio, son esfuerzos ciudadanos de nuestro continente que quiero resaltar y aplaudir, no sólo por el magnífico trabajo que han hecho, sino también porque la plataforma que tengo el honor de coordinar hace parte fundamental de ellas, la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia, Red Plat. Por supuesto, dicho esfuerzo es colectivo. En el caso del foro, lleva seis años con una veintena de organizaciones en alrededor de unos quince países, liderado por la Secretaría Técnica de la Red Plat. Por su parte, el observatorio lleva un año trabajando y es coordinado por Proética en 19 países del hemisferio. Si miramos en conjunto y de manera integral, todo este proceso ha sido titánico y retador. América Latina y el Caribe es una región con profundos problemas políticos y demandas sociales difíciles de conjurar en una sola agenda, a pesar de que las dolencias continentales son patentes casi en las mismas materias y en derechos humanos. Y sobre todo, si hablamos de la lucha contra la corrupción. Toda esta historia comenzó en 2015, cuando desde la dirección ejecutiva de la Red Plat se decidió apostar por la construcción de un proceso regional de participación en los espacios multilaterales de las cumbres de las Américas y las asambleas generales de la OEA y que ayudara a mejorar el eco y la incidencia de nuestras voces en dichos espacios. Y esa oportunidad se dio gracias a una convocatoria que publicó el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Es gracias a su contribución como donantes que la primera fase de este proyecto pudo construir un camino colectivo hacia la cumbre de 2018 en Lima. Y por supuesto, gracias también al esfuerzo de todos los puntos focales y la Secretaría Técnica del foro. Sin ese excelente trabajo, la fase 2 no se hubiera dado. Gracias al impacto ocasionado en 2018 en Lima, el Departamento de Estado decidió confiar en nosotros y nosotras una vez más e incluso ir más allá al sumar un hito tan grande como fue la conformación del observatorio. Por cuestiones de la pandemia, muchos de los resultados que esperábamos tener antes solo se están materializando hasta ahora. Pero sin lugar a dudas, el esfuerzo de todas las organizaciones ha sido extraordinario. Aplaudo con fuerza tanto al Foro Ciudadano de las Américas como al Observatorio Ciudadano de Corrupción por los hitos que han logrado y por ser actualmente referentes de sociedad civil en los espacios interamericanos. Es un verdadero orgullo poder ser parte, de una manera u otra, de todo este gran proyecto ciudadano. Muchísimas gracias. Como muy bien puntualizaba Enrique de Guarrio, llegar hasta aquí para este informe fue todo un proceso importante de participación de organizaciones de la sociedad civil y en todo ese proceso previo hubo todo un trabajo y unos pasos metodológicos para poder tener hoy el informe que estamos compartiendo con cada uno de ustedes. Para explicarnos el proceso metodológico del informe que hoy estamos rindiendo cuenta aquí a todo el país, le voy a dejar con el joven Víctor Figuereo, parte del equipo técnico de participación ciudadana. Víctor. Muchísimas gracias a nuestra querida Argentina y de la misma manera agradecerles en nombre de participación ciudadana la presencia de todos ustedes que están acá para conocer los resultados del informe. Pero antes de entrar en materia con esos detalles, nosotros quisimos agregar una parte que nos permita conocer el proceso y el trasfondo de cómo hemos llegado hasta acá. Y eso nos permitirá entrar en un contexto y pues entender el porqué de los resultados, qué criterios hemos utilizado para colocar determinadas valoraciones. Entonces, nuestro punto de partida precisamente es el Observatorio Ciudadano de Corrupción, que es un esfuerzo compartido del Foro Ciudadano de las Américas, la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia, los capítulos nacionales de transparencia internacional en América Latina y una serie de organizaciones de la sociedad civil de más de 15 países que se han involucrado en este proceso y que buscan también, como estamos acá, dar esos resultados en sus países y tener un enfoque regional, pero que el día de hoy estaremos nosotros enfocándonos en el caso de República Dominicana. También este observatorio ofrece un apoyo técnico al proyecto Participación de la Sociedad Civil en la Cumbre de las Américas, que busca promover la participación ciudadana y también dar a conocer los esfuerzos de los gobiernos y también los retos que tienen los mismos en el cumplimiento de este compromiso. Entonces, el objetivo principal de esta metodología es lo que hoy podemos tener y compartir con ustedes, que es poder realizar un seguimiento al nivel de avance de ese cumplimiento al compromiso de Lima. Y en segunda instancia, pues generar herramientas a las organizaciones de la sociedad civil que se vieron involucradas en este proceso para que puedan recolectar, analizar y calificar esa información relacionada a indicadores tanto normativos como de práctica. En ese sentido, pues tenemos varias facetas, como ven acá. La primera sería el monitoreo al cumplimiento de los mandatos, que ha sido el proceso de investigación y de elaboración del informe, acompañado también con la capacitación, que ha sido parte del proceso de fortalecer y acompañar a las organizaciones en todo lo que respeta a la metodología y todo el proceso. Yo diría que nos encontramos en esta fase de acá abajo, que es el trabajo en coalición, es el compromiso que tenemos a partir de este momento, que sería unas acciones de campañas en conjunto con las organizaciones, las entidades del Estado, para sensibilizar a la ciudadanía en el cumplimiento al compromiso de Lima y la Cumbre de las Américas. Y la parte de incidencia política, que es aquí, yo creo que lo fundamental, que es ese acercamiento a las instituciones que están llamadas a darle cumplimiento a estos mandatos, que nosotros podamos trabajar en conjunto para lograr ese resultado. Entonces, tenemos algunos criterios de priorización, así como señalaba Argentina, pues el compromiso de Lima fue firmado o suscrito en el año 2018 y tiene 57 mandatos. Desde el Observatorio Ciudadano de Corrupción estamos priorizando 19, y se han tomado una serie de criterios para priorizarlo, que son sostenibilidad, nuevos enfoques y población vulnerable y otros actores. Luego de que se hace esa priorización, y tenemos los 19 mandatos, entonces nosotros tenemos que tomar unos criterios para poder valorar esos compromisos, ese nivel de avance. Y también son tres, eficacia, pertinencia y sostenibilidad. En relación al criterio de eficacia, pues este lo que busca es determinar en qué medida, como resultado del compromiso de Lima, realmente las acciones implementadas por el gobierno contribuyen a la lucha anticorrupción. Y dentro de los elementos que se encuentran dentro de este criterio, están las acciones adelantadas por el gobierno nacional, que efectivamente contribuyan a la lucha anticorrupción, el nivel de avance que tienen esas acciones, si se encuentran en una faceta de diseño, si están en proceso de negociación, o si ya de hecho tienen una destinación presupuestal para cumplir esa acción. La parte de pertinencia al criterio, hace referencia a, o busca determinar, en qué medida esas acciones son congruentes, son, vamos a decir, adaptadas al momento, o a la condición, al contexto económico, institucional y político del país. Y dentro de las acciones, tenemos, dentro de los puntos que tenemos de este criterio, están si las instituciones actualmente están obligadas a diseñar e implementar acciones anticorrupción. Y luego tenemos una serie de criterios que son referentes a capacidades. Si las capacidades administrativas, las instituciones disponen de ellas, las capacidades financieras, técnicas, tecnológicas, etcétera, y en qué medida, pues, son congruentes con lo que nosotros estemos planteando, o con el compromiso per se. Y sostenibilidad, que así como su nombre le indica, pues, hace referencia, o busca determinar, en qué medida esas acciones van a prevalecer en el tiempo. Si solamente son acciones que están sujetas a una determinada gestión gubernamental, que no es lo ideal, o si esas acciones, pues, ya se han constituido como compromiso de Estado. Que no importa el gobierno que esté, pues, le dará seguimiento. Y, precisamente, dentro de ese renglón están acciones, si esas acciones se van a realizar de manera periódica, si eso está definido, o si, de hecho, esas acciones ya están dentro de las herramientas de planificación anual y presupuestal. Es decir, que ya eso tiene un carácter un poquito más fijo, por decirlo de esa manera. Entonces, una vez nosotros tenemos esos criterios, tenemos que tener una escala de calificación. Y nuestra escala ha sido de 0 a 3, donde 0 es la puntuación más baja, y 3 sería lo ideal, que sería con la numeración 3, la parte de alto. Entonces, la parte de 0 es que no se registra ninguna información, ni de carácter normativo, ni de carácter práctico. La puntuación baja, con una numeración de 1, hace referencia a que los gobiernos no toman en consideración los avances previos en la materia. Llega un gobierno, tumbamos todas las acciones, empezamos de cero. Entonces, en ese sentido, también se evalúa de que la normativa no es compatible con lo que se puede hacer realmente. Es decir, tenemos una normativa maravillosa, pero en la práctica es inviable cumplirla. Entonces, también se mide esa parte. En la puntuación número 2, hace referencia a que los desarrollos que se han implementado, pues no establecen de manera clara los mecanismos de implementación y seguimiento. No solamente hacer una acción, hacer una actividad y listo, sino darle seguimiento a ese proceso que se va a realizar. Y también, la puntuación número 2, hace referencia a que a pesar de que haya un ligero avance, existen deficiencias en el cumplimiento del mandato. Ya la valoración 3 sería lo que todos buscamos, que es que todo quede perfecto, de que sean las medidas congruentes con las capacidades administrativas, financieras, técnicas, y que la normativa, pues busquen fortalecer las acciones prácticas, de que uno tenga ese respaldo legal. Tenemos los ejes temáticos, en los cuales se han dividido esos 19 mandatos. Y estos 19 mandatos se han dividido en 5 temas o ejes temáticos, que son los que podemos ver acá en pantalla. El primero hace referencia al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática, donde tenemos un total de 6 mandatos. Tenemos el segundo, que es sobre transparencia, acceso a la información, protección de denunciantes y derechos humanos, incluyendo la libertad de expresión, donde tenemos 7 mandatos. Tenemos un tema que tiene un mandato sobre financiamiento a las organizaciones políticas y las campañas electorales. El tema 4, que es sobre la prevención de la corrupción en obras públicas, contrataciones y compras públicas. Y ese tiene 3. Y el quinto tema es sobre cooperación jurídica internacional, el combate al cohecho, al soborno transnacional, al crimen organizado, al lavado de activos, y también, importantísimo, la recuperación de bienes. Este tiene 2 mandatos. Entonces, en este caso, antes de yo pasar o concluir mi parte, quisiera mostrarles la plataforma que hemos utilizado para nosotros registrar esa información. Porque yo entiendo que si lo vemos, yo creo que se siente más cercano y podemos entender mejor. Y decimos, ah, sí, eso es real. Estaban trabajando. Entonces, desde el Observatorio Ciudadano, se ha generado esta plataforma, donde las 5 organizaciones, en el caso de República Dominicana, que estuvieron involucradas, pues, fueron subiendo de manera independiente las informaciones que pudieron recabar. Sobre todo, en la parte de indicadores prácticos. Acá, por ejemplo, si vamos a la parte de registro, para nosotros colocar nuestras informaciones, vamos a ver lo que les explicaba anteriormente, que son los 5 mandatos, los 5 temas en los cuales se han dividido. En este caso, vamos a señalar uno al azar, el número 2. Ahí vemos que se desplegan los mandatos o los compromisos que estamos evaluando. Y si cliqueamos en alguno de ellos, vamos a consolidar la autonomía e independencia de los órganos de control superior. Aquí se desplegan las preguntas, que varían dependiendo del mandato y el tema, evidentemente, de carácter normativo y de carácter práctico. Y por este ladito acá, pues, podemos ver los tres criterios que se han tomado en consideración para realizar esa valoración. Si entramos rápidamente, pues, aquí vamos a ver la escala de la calificación que mencionábamos de 0 a 3. Y una vez nosotros registremos esa información, pues, se van cargando y se van colocando de manera en color verde. La plataforma nos ofrece la facilidad de que ella misma genera el promedio que nosotros vamos dando. Si desde una organización tiene muchos ceros y otra tiene un 2 o un 1, la plataforma nos da el promedio, que es lo que nosotros tenemos en el informe, en determinadas gráficas. Y ya como un adelanto, vamos a colocar por aquí también, que podemos ver los avances de los demás países que han estado involucrados en este proceso. donde están divididos igual por tema y en este caso, solo por colocar un ejemplo, podemos ver a República Dominicana como tercero de abajo hacia arriba y así sucesivamente, pero ese informe estaría ya trabajándose más adelante para tener una visión comparativa de carácter regional. Entonces, de esta parte, yo concluyo mi participación, no sin antes instarles a que escudriñen el informe y que sobre todo, desde las organizaciones de la sociedad civil, las entidades del Estado y la ciudadanía en general, podamos seguir trabajando juntos contra la corrupción por un país transparente y más justo para todos y todas. Muchísimas gracias. Gracias, Víctor. Creo que esta herramienta es tuya. ¿Puedes dejar ahí? Sí, para Claudia. Sí, ok. Bien. Fíjense una cosa. Este compromiso, país, que en el 2018 estuvimos en Lima, Perú, ahora pasamos a socializar con ustedes los resultados de la República Dominicana y en esos resultados para ver los avances de este compromiso que el país asumió en esta cumbre y para presentar realmente los resultados y la conclusión de este informe le voy a dejar con Claudia Álvarez, miembra de la Comisión de Justicia de Participación Ciudadana que va a compartir con todos nosotros y nosotras lo que es el resultado de la República Dominicana. Gracias. 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 Buenos días. ¿Me ven por ahí? ¿Me ven aquí? Ahora sí. Bueno, llegamos al momento ya puntual luego de las explicaciones tanto de Altagracia como de Víctor que son necesarias para que entendiéramos cómo entonces llegamos a los resultados, el resultado puntual país para República Dominicana. Quiero recordarles que para esto también el parámetro de los puntos que se van a visualizar aquí y de los valores del 0 al 3 como les informó Víctor estamos tomando en consideración la eficacia ¿verdad? cómo contribuye esto a la lucha contra la corrupción la pertinencia es decir si son oportunas convenientes y adecuadas las medidas que se han tomado y las normativas también y la sostenibilidad es decir si tendrá continuidad en el tiempo como bien decía Víctor o sea no solamente es emitir leyes y normas sino si se le está dando continuidad y a esos fines entonces veamos vamos a ver cómo yo me hago entre tantas herramientas aquí estamos bueno aquí ven el mapa país puntualmente entonces si se dan cuenta recuerden que los registros van del 0 al 3 ¿verdad? y los colores que están ahí no tienen nada que ver con los resultados de puntuación sino solamente para que fuera más fácil identificar las temáticas que se hacen en cada uno que se tomaron en cuenta para este informe fíjense entonces que de los cinco temas que se tomaron en consideración a nivel general el de menor puntuación que viene siendo con 1.3 corresponde al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática y eso tendrá que ver que no solamente es que hay muchas normativas pero como les expliqué la parte de la aplicación y de la sostenibilidad es importante tomar en consideración también que los ejes temáticos en los cuales se han dividido los compromisos no han alcanzado una valoración media es decir de 2.0 como ustedes ven no ninguno de esos cinco temas alcanzan ese 2.0 sino que estamos por debajo del 2.0 y que pese a que en la mayoría de los casos indican tenemos indicadores normativos o sea caemos en lo mismo muchas normas muchas leyes pero la aplicación el seguimiento la puesta en ejecución es ahí donde entonces tenemos deficiencias como país en la temática de la persecución a la corrupción y la aplicabilidad y que las cosas no se queden impunes se presentan entonces los resultados a continuación de cada uno de estos temas veamos entonces para el tema número uno o para el primer tema que es el de fortalecimiento de la gobernabilidad democrática fíjense que la puntuación general como vimos en el mapa anterior era de 1.3 cada uno de estos temas tienen sus propios compromisos o sea cada compromiso se evaluó se analizó de manera puntual para llegar a ese 1.3 que vemos ahí que básicamente en materia de fortalecimiento de la gobernabilidad no existen avances significativos a partir de los de los compromisos de Lima sobre todo debido a que la estructura normativa respecto es anterior a la cumbre o sea que no ha habido avances en cuanto a la normativa luego de el compromiso de Lima y de la cumbre con relación al sistema de justicia aun cuando las normativas establecen su independencia esta no existe de hecho ya que las figuras que lo encabezan en la mayoría tienen están obedeciendo están siendo designadas obedeciendo alineamientos políticos y por lo tanto para lo que pudimos analizar se podrían estar entonces parcializadas recordemos también que esto tiene un periodo de tiempo 2018 hasta julio del 2021 por tanto elementos que se tomaron en consideración pueden haber algunas que otras situaciones de mejora que en el último año se pueden haber estado realizando pero que todavía impactan en que existen situaciones en que todavía tenemos que seguir trabajando fíjense entonces aquí que el compromiso el compromiso mejor valorado en esta temática de fortalecimiento de la gobernabilidad es el compromiso número 11 el que está aquí abajo el de promover códigos de conducta para los servidores públicos pues aunque existen códigos de pautas éticas que intentan regular el comportamiento de los servidores públicos y es aplicable en toda la estructura estatal sin distinción de jerarquía o cargo su aplicación y cumplimiento no se ha institucionalizado como una política de estado entonces la posición la positiva valoración que ven aquí de este compromiso depende mucho de la parte normativa porque en la práctica los avances han sido mínimos a pesar de que recientemente se han tomado iniciativas para promover la aplicación de este código igualmente para este tema el compromiso que obtuvo la valoración más baja de 0.56 es el de promover la equidad e igualdad de género en las políticas anticorrupción si bien es cierto que el país cuenta con una institución encargada de velar porque se tracen pautas y se ejecuten pautas políticas públicas que tomen en consideración el enfoque de género es decir el ministerio de la mujer esto no se ha logrado para las políticas anticorrupción que es el enfoque de lo que estamos hoy entonces develando aun cuando existen mujeres que han ocupado puestos directivos en las instituciones encargadas de la lucha contra la corrupción ojo aquí no existen organizaciones o grupos de mujeres pertenecientes a la administración pública que tengan una participación activa en la creación de tales políticas ya sea a nivel consultivo o de toma de decisiones y tampoco en el país existen ningún estudio de que dé cuenta del impacto diferencial de la corrupción en poblaciones vulnerables y o en mujeres nos faltan estadísticas en este sentido ¿verdad? vemos también otros elementos que no salieron también vulnerables perdón también valorados en este por ejemplo el compromiso número 8 el incluir a los diversos grupos en situación de vulnerabilidad en medidas anticorrupción que encaja justamente con lo que les acabo de explicar en ese sentido y también faltan la parte de garantizar la transparencia de igualdad de oportunidades en los procesos de selección de servidores públicos Entonces, en el tema, el tercer tema que también abarca estos diferentes compromisos, que tiene que ver con la transparencia, acceso a la información y protección al denunciante, fíjense que aquí tenemos unos siete compromisos que fueron analizados y que en el total que arrojó fue en un 1.7 en la valoración, 1.7. Es el que un poco más se acerca, o mejor dicho, es el que mejor tuvo su valoración de manera general, en la temática que mejor valoración tuvo para el país, por el aspecto del acceso a la información, que tenemos muchos elementos normativos. El aspecto normativo, ese es entonces lo que vemos aquí. ¿Qué nos está haciendo falta? Pues si bien existen avances, la falta de transparencia en el manejo de los recursos públicos y el enriquecimiento ilícito ha alcanzado niveles desproporcionados, producto de la complicidad de los órganos de control y la ineficiencia en la aplicación de justicia, donde ha imperado la impunidad ante el desfalco de lo público. Fruto de esas demandas de la organización civil y de sociedades civil, se han exigido mayores niveles de transparencia y un ministerio público imparcial, sobre todo de un sistema de justicia independiente. Y bueno, pues, fruto de eso estamos viendo situaciones que se originaron a partir de un nuevo gobierno con la designación de una procuradora general de la República sin vinculación partidaria. El compromiso 16, bajo este tema, que es el de fortalecer los órganos de transparencia y acceso a la información, fue el mejor valorado con 2.2 de 3. Y en términos prácticos, se han logrado avances en el tema, gracias al trabajo que se ha venido realizando desde las mismas organizaciones de la sociedad civil, promoviendo el uso de la ley 200-04 como una herramienta de control social. Sin embargo, aún persisten fallas en el cumplimiento de esta ley, pues, se registran casos de informaciones erradas, poco, que son informaciones que se entregan que son de poca utilidad o son denegadas las informaciones que se solicitan a través de esta ley, de esta herramienta. Y el incumplimiento también de plazos en el que se entregan, o peor aún, donde comienza a haber este rejuego de reenvíos de una institución a otra y entonces el solicitante al final del día no obtiene la información que necesita. Además, la referida norma carece de un régimen de consecuencias sólido. Y si, entonces, si bien es cierto que entre 2018 y 2020 lo que entonces pudimos detectar es que no han habido avances normativos con respecto a estas situaciones que hemos enunciado con respecto a esa ley. Por tanto, también, otro indicador con relación a lo que es la parte práctica, persiste la debilidad de que el órgano de control carece de autonomía, ya que es una dependencia de la presidencia de la República y entonces ahí permanece un poco la duda de que si no se quiere entregar la información, puede ser que haya algún tipo de mandato para la no entrega del mismo, lo cual también obstaculiza todo el proceso de transparencia y de poder combatir la corrupción. El compromiso que resultó con la más baja valoración es el compromiso número 22, que está el de aquí abajo, la parte sobre la protección a los denunciantes, testigos e informantes de actos de corrupción. Ahí sí, verdaderamente, falta mucho por hacer en la República Dominicana en este sentido. Y como criterio esencial para todo régimen de hacer cumplir unas leyes y que las personas se sientan motivadas a esos fines, tiene obligatoriamente que haber una vía para estos, un canal para estas denuncias, pero sobre todo más aún, que las personas se sientan seguras de que cuando hacen esas denuncias y reportan esas informaciones, no van a haber retaliaciones. Es la parte esencial para que esto funcione. No hacemos nada con poner a disposición canales de denuncia como la línea 311, si primero no van a haber estadísticas, si segundo, aparte de que no vayan a haber estadísticas, tampoco va a haber una seguridad de que no va a haber una retaliación de que la persona, por ejemplo, si es un servidor público, no vaya a perder su trabajo, de que no le comiencen a hacer una especie como de bullying dentro de la institución, que lo saquen, que no le den ese ascenso que le toca y que básicamente en buen dominicano como que lo afueren, ¿verdad? Y peor aún, si es desde afuera que viene la denuncia y existe una retaliación, esa inseguridad que pueda sentir esa persona, donde entonces también entra en cuestionamiento el Estado de Derecho. Es importante que la aprobación del anteproyecto de ley de protección a víctimas, testigos y denunciantes y la creación de protocolos adecuados para su ejecución. Acuérdense que no solamente es emitir leyes, sino también otros elementos que acompañen, reglamentos, guías, protocolos y que se concienticen en ese sentido y que las personas primero sepan que eso existe, segundo, sepan cómo utilizarlo y se sientan seguros utilizándolo. Hay otro elemento también importante, es la manera en que yo llego a esos canales de denuncia, porque lo que hemos visto es que a veces las instituciones, para llegar al mismo, luego dicen, te remiten a otro portal y en ese portal no está totalmente fácil de encontrar esa vía para el canal de denuncia, entonces también perder tiempo, eso también desmotiva a las personas. Ahora sí, entonces en el tercer tema, que es el que tiene que ver con el financiamiento de organizaciones políticas y campañas electorales, solamente hubo un compromiso que analizar aquí, que es el de impulsar medidas que promueven la transparencia y la redicción de cuentas en las campañas electorales, y fíjense que también fue bastante bajo, con una valoración de 1.53. Si bien es cierto que desde el aspecto normativo se registran avances con la aprobación de la ley 15-19, que regula el régimen electoral y obliga a la rendición de cuentas sobre el uso de recursos de las campañas electorales y la aprobación del reglamento de fiscalización y control financiero de los partidos políticos, que sistematiza el manejo contable de estos recursos de las campañas y políticas y obliga a que se abran cuentas bancarias para el manejo de estos recursos y que entonces la Junta Central Electoral también pueda revisar todo lo que es la rendición de cuentas a través de la ley 33-18, que regula cuáles son las fuentes de financiamiento que podrían estar prohibidas o aquellas que estarían permitidas. Ahora bien, vemos que el resultado de 1.53, cuando nos vamos a situaciones que ya han salido a la luz, como casos de financiamiento de partidos políticos y de candidatos políticos, y que vemos que hay situaciones de alto cuestionamiento en el origen de esos financiamientos, entendemos mucho más aún por qué esta valoración es tan baja. Y adicional a eso también, falta un elemento de que no nos quedemos solamente ahí, sino de que, ok, tú me has dicho cuál es el origen de tu financiamiento o quiénes son las personas que están financiándote a ti como partido político o como candidato de un partido político puntual. Necesitamos que se active o más la parte de debida diligencia y de cuestionamiento de parte de la Junta Central Electoral. Tiene que haber un control adicional a ese sentido, porque no basta simplemente que me des la información, sino también que la Junta Central Electoral, como órgano rector en esta temática, tiene que también hacer su trabajo y su función de revisar, a ver si eso es real y si existen otros elementos que puedan comprometer a un partido político o a un candidato político, que pueda llegar a pertenecer a un, por ejemplo, a un congreso, a un ayuntamiento, a una posición en un municipio, que entonces con los compromisos que ha adquirido a través de ese financiamiento, que es cuestionable, que puede o no podría estar atado a estructuras de crimen organizado, también entonces puede impactar la ruta en la cual iría el país a través de cuáles leyes se estarían aprobando o cuáles leyes no se estarían aprobando y que se incentiva o no que se incentiva, respondiendo posiblemente a favores de estructuras criminales. Entonces, eso es importantísimo también que acotemos en ese sentido y por eso el impacto en esto y que obviamente tiene también una incidencia altísimo en lo que es la parte de la lucha contra la corrupción. La cuarta temática, que también salió evaluada en este índice, tiene que ver con la prevención de la corrupción en obras públicas, contrataciones y compras públicas. El resultado a nivel general fue el de 1.45 y fíjense que fueron entonces tres compromisos que se analizaron. Si bien es cierto que el principal avance que tiene la República Dominicana en el tema de las contrataciones y compras públicas tiene que ver con la implementación del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas, que tiene su propio marco o que se rige por el marco de la Ley 340-06 y que a la vez persigue la transparencia, participación y excelencia de los procedimientos de contratación, pública, lo cual lo hace una herramienta poderosa y fundamental para frenar la corrupción administrativa. Y este sistema cuenta con el portal transaccional, lo cual ha tenido también un nivel de positividad, ha traído elementos bastante positivos porque ya entonces todo lo que se puede hacer, las contrataciones en línea, desde la planeación hasta la gestión del contrato. Y bueno, tratando ya también de centralizar todo este proceso y que sea más visible y transparente en el mismo. Se puede destacar esto como un logro, igualmente se puede destacar como un logro el hecho de que ya alrededor de 336 instituciones, al momento en que sale este informe, muy probablemente que a la fecha de hoy cuando estamos aquí reunidos sean más instituciones, pero que ya por lo menos 336 instituciones hayan implementado todo su sistema de contrataciones y de compras a través de este portal transaccional. Vemos aquí entonces que el compromiso que mejor valorados resultó en esta temática es el de promover el uso de sistemas electrónicos para compras y contrataciones gubernamentales, que es justamente lo que le acabo de comentar con el Sistema Nacional de Compras y el Portal Transaccional. Sobre el rol de la ciudadanía para los procesos de veeduría a las compras públicas, se cuenta con el Decreto 183-15, pero sin embargo está pendiente crear las condiciones para la implementación de esta importante normativa. De nuevo, existe la norma, pero no se le está dando el debido seguimiento para la aplicación correcta del mismo. Y una de las debilidades que encontramos a través de este análisis del sistema suele ser en lo complejo que resulta para la ciudadanía el acceso a la información debido a que la plataforma resulta no tan amigable, aunque resuelve muchos elementos, pero para el universo de la población, sobre todo las pequeñas empresas, emprendedores y demás, puede resultar no tan amigable en ese sentido. El compromiso para esta temática que resultó con la menor valoración fue el de promover la inclusión de cláusulas anticorrupción en todos los contratos del Estado. Es decir, que el país no cuenta con una normativa que establezca de manera obligatoria que se incluya este tipo de cláusulas, sobre todo para lo que son las compras y contrataciones públicas. Si bien en los últimos meses la Dirección General de Contrataciones Públicas a través del registro de proveedores está haciendo un esfuerzo a través de una serie de controles para aquellas personas naturales y jurídicas que deseen constituirse como proveedores del Estado. No obstante, no existe un registro de personas naturales, jurídicas, vinculados con actos de corrupción y o lavado de activos, pese a que en los últimos dos años ha habido escándalos por contratos otorgados a personas físicas y jurídicas vinculados con actos de corrupción en la administración pública. En términos prácticos, no se evidencia voluntad política para dotar al país de una normativa que exija este tipo de formalidad conforme al compromiso. Fíjense, la parte de la cláusula de anticorrupción en los contratos, no solamente para las compras y contrataciones, sino también para las alianzas públicas y privadas. Es esencial, porque es la manera en que el Estado le está diciendo, este es el compromiso que yo también estoy asumiendo y que yo te estoy obligando a ti y que tú estás indicando que también lo vas a asumir a través de esa responsabilidad. Porque debe de ser de doble vía, necesariamente. Y vamos a ver también, cuando hablemos de las recomendaciones que hacemos al final de este reporte, por qué es necesario. No solamente tenemos que estar exigiéndole solamente al Estado o al gobierno que gestione y trate de controlar los aspectos de la corrupción, sino también tiene que haber un compromiso del lado del sector privado igualmente. Es necesario también implementar medidas para la reducción de la burocracia, es importante, y el hecho de que se utilicen sistemas electrónicos, el gobierno electrónico también, todos sus elementos ayudan a transparentar todo este proceso y a viabilizarlo también. Bueno, pues entonces, como quinto temática también de todo lo que se estuvo revisando y analizando, finalmente tenemos la cooperación jurídica internacional, el combate del cohecho, al soborno internacional, al crimen organizado, al lavado de activos y la recuperación de activos. Si bien tenemos muchos elementos aquí que pudiéramos conversar, queremos puntualizar al menos dos cosas que son favorables y que se han logrado en los últimos dos años para el país. Uno es que adquiere relevancia el que la República Dominicana haya podido reingresar al grupo Egmont, que es la plataforma o el grupo donde se reúnen todas las unidades de análisis o inteligencia financiera. Y bueno, entonces, ya nuestra propia unidad de análisis financiera de la República Dominicana se reingresó a esta plataforma, la cual permite al país el intercambio permanente de información de manera segura con todas las unidades de inteligencia del mundo que están integradas a este grupo. Otro elemento también importante ha sido la valoración positiva en torno a la evaluación realizada por el Grupo de Acción Financiera Latinoamericana, Gafilat, en el informe de evaluación mutua de la República Dominicana, que era el informe que tenía que ver con aspectos de lavado de activos, financiamiento al terrorismo, que era muy importante para la República Dominicana tener una evaluación positiva en ese sentido y que también toma elementos más allá de lavado de activos también de otros delitos precedentes que incluyen actos de corrupción, enriquecimiento ilícito y demás. Otra valoración es la adhesión del país y la continuidad de los compromisos asumidos en convenios internacionales y recientemente el país fue electo como parte de la Comisión de Prevención de Delito y la Justicia Penal para el periodo 2022 y 2024, que también tiene como objetivo combatir la delincuencia nacional, transnacional, incluida la delincuencia organizada, la delincuencia económica y el blanqueo de capitales. Fíjense, para esta temática solamente hubieron dos compromisos que tuvimos que analizar y el que mejor valorado estuvo con una puntuación de 1.87 es el de promover la cooperación entre autoridades en las investigaciones y procedimientos relacionados con los delitos de corrupción. Algo también muy importante es el hecho de que la República Dominicana se adherió a la declaración de Punta del Este, que tiene mucho que ver y está asociado, vinculado con todo lo que son las temáticas de evasión fiscal y los compromisos asumidos también con la OCDE, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, que también ha tomado consideración de la evasión fiscal conjuntamente con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Latinoamericana, el Gafilat, pues un delito precedente del lavado de activos y que con manera conjunta también tienen un impacto grande en lo que es la lucha contra la corrupción, indudablemente, que el corrupto tiene que recurrir a otras herramientas o a otras estructuras delictivas, como es el blanqueo de capitales o lavado de activos, y también pues el hecho de evasión fiscal con opacidad en sus transacciones. Podemos ver ahí que también es notable señalar la iniciativa reciente, principalmente en la designación de altos puestos de la Procuraduría General de la República, sin afiliación política y nuevos miembros en la Cámara de Cuentas. Aún no es posible señalar en términos de sostenibilidad, ¿verdad?, como esto va a ser mantenido en el tiempo, y es para que sea posible garantizar el cumplimiento del compromiso, pasando de ser acciones de gobierno y de la administración que las desarrolla, a que sean finalmente decisiones y compromisos de Estado. Es decir, ya entonces que no exista una decisión a través del Poder Ejecutivo, de que no quiere tener un ministerio público independiente, lo cambia, no quiere tener estas personas que han colocado sin afiliaciones políticas en esos puestos, y entonces cambie totalmente la dirección que tomaría para la persecución de los delitos, y sobre todo de actos de corrupción, y pues entonces eso se cae. Entonces, porque como no está, simplemente estamos ahí con la voluntad política, y esa voluntad política puede cambiar en cualquier momento, sea por la gestión actual o porque viene un nuevo gobierno y decide cambiar las situaciones. Por eso es necesario que se tomen decisiones y compromisos de Estado. El compromiso aquí menor valorado es de impulsar medidas para permitir el embargo preventivo, la extinción de dominio y la confiscación de activos producto de la corrupción. El único avance normativo que se puede señalar posterior al año 2018 ha sido el decreto número 2221, que instruye la recuperación de bienes, fondos y valores distraídos del patrimonio estatal por medio de la conformación de un equipo de abogados y abogadas que representan al Estado en dicho proceso. Pero aún no se reflejan resultados contundentes. Se identifican acciones de embargo preventivo e incautación de bienes, pero están amarradas al gobierno de turno, por lo que hasta el momento no es posible indicar el cumplimiento de este compromiso como un compromiso de Estado. También está la situación de la ley de extinción de dominio, que es inexistente. No obstante, el proyecto ha sido presentado en varias ocasiones, pero se ha perimido y a través de los años ha estado estancado. Y esta sería una pieza legal necesaria para el fortalecimiento de las medidas anticorrupción y la recuperación de estos bienes, fondos y valores distraídos del patrimonio estatal. Al momento, lo que el análisis arrojó es que no ha existido la voluntad política necesaria que permita un avance significativo en relación a este compromiso. Conclusiones, algunas solamente para presentarles, pero en el informe encontrarán muchísimas más. Cumplimiento, al final, es un cumplimiento parcial que tiene la República Dominicana a los compromisos priorizados por el Observatorio Ciudadano de Corrupción. Pese al principio de continuidad de Estado, el cumplimiento de gran parte de las medidas adoptadas están sujetas al gobierno de turno. Es decir, todavía estamos anclados a la voluntad política. Entonces, esto nos deja en una situación de, básicamente, inseguridad, de saber si se van a aplicar o no, o si van a ser por casos, o si a este lo vamos a perseguir y a este no. O sea, todavía estamos ahí muy, muy débil. También está una debilidad en la voluntad de institucionalizar los esfuerzos, limitando la garantía de la sostenibilidad en el tiempo, lo que se traduce a que no podamos indicar aún que los mismos en términos prácticos se han constituido como compromisos de Estado. Básicamente, se resume en esa parte la gran debilidad que tiene la República Dominicana en asumir estos compromisos. Igual como también los desarrollos no establecen de manera clara los mecanismos de implementación y seguimiento, o no son coherentes con las capacidades existentes. Y eso pasa mucho porque solamente se están emitiendo leyes y normativas, pero no hay un análisis del Estado como un todo, donde alguien vea todo lo que existe y qué es lo que hay, para no duplicar las leyes y normativas y esfuerzos, y a ver si hay presupuesto para esto. Si lo que existe, bueno, ya está desfasado, porque salieron a nivel internacional normativas, o que tenemos que ver que existen tipologías nuevas en hechos de delincuencia organizada o con actos de corrupción, falta toda esa parte. Y también en materia de desarrollo de forma parcial, en algunas disposiciones de los compromisos de eficiencias y o de mera demora significativas. Llamados de atención, también dispusimos llamados de atención, más de 30 llamados de atención que tiene el informe, que ya tienen ustedes en sus manos y que también está de forma digital publicado en el portal de participación ciudadana para aquellos que también quieran, pues, ir a consultarlo ahí y descargarlo. Tenemos muchísimos, aquí pusimos algunos también de esos, y el primero viene siendo, y no están innecesariamente en orden de prioridad, disponer de los recursos económicos necesarios que le permitan al Poder Judicial dar una adecuada administración de la justicia para enfrentar los grandes desafíos que conlleva la persecución de la corrupción. Definitivamente, que sin presupuestos, sin recursos, tanto económicos como personales y tecnológicos, no se puede perseguir la corrupción, que sí cuenta con altos recursos financieros sobre todo. Modificar la composición del Consejo Nacional de la Magistratura para disminuir la participación de los agentes partidarios. Garantizar la independencia del Ministerio Público con un respaldo legal en el cual se modifique la forma de designación del o la procuradora o procurador general de la República. En cuanto al tema, temática de transparencia, acceso a la información, un llamado a la acción es tipificar en el Código Penal todos los delitos de corrupción en conformidad con los convenios internacionales relativos al tema y establecer sanciones acordes a los delitos cometidos. Requerir un régimen de consecuencia con las medidas coercitivas a los fines de dar cumplimiento a la ley número 204 de acceso a la información. Disponer de una protección de víctimas, testigos y denunciantes y la creación de protocolos adecuados para su ejecución. En la parte de compras y contrataciones públicas, para prevenir la corrupción, reformar la ley 340-06. Si bien es cierto ya el anteproyecto se presentó y Participación Ciudadana también entregó sus observaciones al respecto, es importante ver qué seguimiento se le está dando y que llegue verdaderamente a emitirse una nueva ley 340, una ley sobre contrataciones públicas, adecuando la normativa a las necesidades de los procesos y compras y contrataciones públicas. Disponer de un reglamento sobre la incorporación de cláusulas anticorrupción en los contratos del Estado, incluyendo las asociaciones público y privado. Muy importante. Elaborar un listado de personas naturales y físicas que estén vinculadas a actos de corrupción con la finalidad de evitar su contratación y que este listado sea público para que las personas también puedan consultarlo y se puedan hacer las evaluaciones necesarias en caso de que se den contrataciones con personas que no deberían estar contratando. En el llamado de acción para la cooperación jurídica internacional, articular y promover y fortalecer la más amplia cooperación entre las autoridades locales, encargadas de prevenir, investigar y sancionar los delitos de corrupción. Es importante la comunicación de todas las autoridades locales para que el esfuerzo sea común en la misma dirección y también con las autoridades extranjeras y los organismos internacionales, si se requiere. Disponer de una ley de extinción de dominio para que los bienes procedentes de la corrupción sean recuperados, estableciendo los mecanismos pertinentes y todas las herramientas necesarias para su aplicación y que defina la finalidad de esos bienes y fondos recuperados y esos valores también. ¿A qué finalidad se van a llevar? También sería importante que tuviera un factor ahí de una finalidad social, ¿verdad? Porque el dinero de la corrupción cuando se desvía, se desvía lamentablemente de esos proyectos sociales igualmente. Quiero adicionar, antes de poder cerrar, tres elementos también de esos puntos de acción, de llamados de acción, que también lo van a encontrar en su reporte, que es el hecho de realizar acercamientos con los sectores privados, especialmente aquellos con mayor vinculación al Estado, para la promoción y ejecución de código de conductas. Como dije anteriormente, no solamente es el Estado, sino también tenemos que exigir su propia responsabilidad a el sector privado. Para esto también creo que es importante, y uno de los llamados de acción es desarrollar e implementar un programa de integridad para todas las personas jurídicas, incluyendo los consorcios que pretendan contratar con el Estado a partir de cierto monto, abarcando bienes y servicios, obra pública, participación pública-privada, concesiones y licencias. Algo como ya está incorporado, por ejemplo, en otros países, como Argentina, Perú y Chile. Tener este tipo de programas de integridad serviría para estructurar y afianzar una buena gobernanza y contratar con efectiva gestión, perdón, contar con una efectiva gestión de riesgo de responsabilidad penal corporativa. Y también alinear e integrar los esfuerzos en conjunto con los objetivos de desarrollo sostenible de la Organización de las Naciones Unidas, especialmente con los objetivos claves número uno sobre progresa, número cuatro sobre educación de calidad, número cinco sobre igualdad de género, número ocho sobre trabajo decente y crecimiento económico, el objetivo número diez sobre reducir desigualdades, y el número dieciséis sobre la paz, justicia e instituciones sólidas, teniendo una visión holística e integral del impacto de la corrupción y la impunidad. Muchas gracias. Gracias, Claudia, por presentarnos estos resultados y estos indicadores de avance de este compromiso país con el Acuerdo de Lima. Para llegar a este informe hubo todo un trabajo de equipo y en ese trabajo de equipo estuvieron equipos de las instituciones, de la sociedad civil, para que hoy podamos nosotros y nosotras poder tener en las manos este informe. Del equipo de participación ciudadana estuvo liderándolo Rigoberto Sánchez, que está allá al fondo y que hizo un trabajo realmente entusiasta. Conjuntamente con Rigoberto estuvo Víctor Figuereo, Laisa Santana, Ariane Garavito, Eudy Jiménez, Claudia Álvarez, Besaida Rodríguez, Danilza Peña, Miriam Díaz, Rosalía Sosa y Fátima Lorenzo por participación ciudadana. Un fuerte aplauso a este equipo. Por otras organizaciones de la sociedad civil, Juan Castillo y Leivan Díaz por la Fundación Solidaridad, que está aquí presente. Por el Centro Juan XXIII estuvo Francisco Abate, Yannetti Polanco, César Rodríguez, por Juan XXIII. Por Ciudad Alternativa estuvo Ricardo González, Leandri Bernabéll y Luis Sena. Un aplauso para ellos. Por el Centro de Planificación y Acción Económica, CEPAE, estuvo Sandino Olaverría, Jacobo Reyes, Tomás Rodríguez y Víctor Arias. Pues bien, decirle en nombre de todas estas instituciones de sociedad civil que hice mención, y a estos equipos diversos de hombres y mujeres, que hicieron sus esfuerzos para poder hoy tener este informe país que cada uno de ustedes tiene hoy en sus manos. Para poder seguir trabajando por un flagelo que empaña a toda la región y que realmente no ayuda al desarrollo de nuestro país, es importante seguir haciendo esa sinergia entre Estado y sociedad para poder enfrentar este flagelo. Solamente es posible si la ciudadanía activa, nos empoderamos, hacemos sinergia, hacemos sabiduría social, que es fundamental para poder nosotros, de manera conjunta, hombres y mujeres, avanzar hacia el desarrollo que aspiramos de esta República Dominicana y de toda la región de Centroamérica, América Latina y nuestro Caribe. Así que, gracias por acompañarnos, también darle las gracias en este también, a lo que fue el Foro Ciudadanos de las Américas, también al Observatorio Ciudadanos de Corrupción y a la Red Latinoamericana por la Democracia. Y dando un abrazo virtual en nombre de participación ciudadana y así a distancia, y decirle a todos ustedes y todas las organizaciones que seguimos en este esfuerzo mancomunado desde la sociedad civil para seguir avanzando y luchando en contra de este flagelo social, eliminar la corrupción de esta República Dominicana. Muchas gracias. 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 Gracias.